Construyeron obras que generaran beneficio a lo mejor para otros, pero no para la ciudadanía. Este gobierno se ha caracterizado por hacer obras no tan grandes, hacer obras de carácter social, hacer obras de carácter sensible y sobre todo que vengan a beneficiar a la ciudadanía. Hablo por lo que veo yo en el distrito que un subiódor representa, que es el distrito 21 con cabecera en Parral, que tiene 14 municipios, se convierte en el más grande del estado y donde realmente siempre yo encontré un buen eco en el gobierno del estado, en el gobierno de Javier Corral, para ello poder dar soluciones a las necesidades que muchas veces es de la sociedad y en ocasiones también de los presidentes municipales. ¿Qué sería lo que más se destaca de esta gestión y que es la mayor exigencia? Un servidor sin duda alguna, nosotros lo vemos en rehabilitación de caminos, el distrito que un servidor representa, el 85% del mismo es de carácter eminentemente rural, entonces el mantenimiento que se les ha estado dando a los caminos, debo decir también que desafortunadamente no ha llovido lo que nosotros requiriéramos, entonces esto también permite que no estén tan en mal estado como que son los caminos acá cosecha. También el carácter educativo, que es una de las situaciones que un servidor atiende con más regularidad, yo veo también que existe esta cobertura. Al mismo tiempo rehabilitación de muchas obras, créanme lo que si ustedes se dieran una vuelta por los municipios, hay una cantidad enorme de obras inconclusas del sexenio anterior, que este gobierno ha hecho énfasis precisamente en rehabilitar y terminar estas obras, cuando históricamente los gobiernos no le dan continuidad a esto. Los gobiernos dejan esos elefantes blancos como monumentos a la corrupción, para que el que llega pues obviamente haga sus obras y que quede el antecedente de lo que no se hizo. Yo debo destacar que este gobierno le ha metido mano a esto, a terminar las obras que han quedado inconclusas de los gobiernos anteriores y que se le ha estado dando también prioridad. ¿De qué tipo de obras hablo? Hablo de gimnasios, hablo de canchas, hablo de instituciones educativas, hablo de techumbres, que habían estado incompletas, entonces es algo que también se está dando por terminado, lo vemos en diferentes municipios, acabamos de estar no hace mucho en Zaragoza, lo vimos también en Matamoros, un puente que también se inauguró en el municipio de Parral, que eran obras que habían iniciado en un gobierno anterior, las dejó a medias y nunca las concluyó. ¿Y la principal exigencia para él? Seguridad. Yo creo que es un tema que no tenemos que darle muchas vueltas, el tema de la seguridad ahorita es un tema que a todo mundo, a todos los mexicanos, nos trae preocupados. Vemos nosotros de una manera lamentable que cuando salimos de casa siendo un poco sensibles, pues realmente no tenemos nadie la garantía de poder llegar cuando ahora vemos que ni siquiera cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, entonces si bien es cierto esta es una situación que viene de carácter nacional, pues obviamente a nosotros nos preocupa lo que es el Estado y yo creo que sería un punto que se tiene que resolver, que se tiene que atender y se tienen que buscar nuevas estrategias. Gracias.